Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La grasa es mi amiga. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero compartir contigo los resultados de un importante estudio, uno de los estudios científicos más grandes hechos en el planeta que demuestra que la grasa es mi amiga y tu amiga. Voy un momentito a la pizarra. Esto es sencillo, fíjense. Por mucho tiempo ha habido una guerra, una lucha entre nutriólogos, médicos e inclusive Don Frank Suárez en Metabolismo TV diciendo que la grasa no es dañina, que lo que es dañino es los carbohidratos. Bueno, ahora acaba de ser revelada la verdad. La última primera plana que salió es que dice comer bajo en grasa puede causar una muerte prematura. Este fue los resultados del estudio PURE, P-U-R-E. Este estudio llevó a cabo, dio seguimiento a 135 mil personas en 18 países y se les dio seguimiento por 7 años. Y este estudio buscaba específicamente la asociación del consumo de grasas y carbohidratos con la mortandad, o sea con la muerte. Y se publicó en la más prestigiosa revista inglesa que es la revista Lancet en el año 2017. Y la conclusión del estudio fue la siguiente, alto consumo de carbohidratos está asociado con un más alto índice de mortandad, mientras que el consumo total de grasa está asociado a reducciones en mortandad. En otras palabras, que mientras más carbohidratos come la persona, más mortandad, más muerte, mientras más grasa come menos mortandad. Eso ya pone a descansar toda la teoría de todas estas escuelas que vienen luchando y diciendo a la gente que si baja grasa y demás. Señores, la gente está gorda porque come exceso de carbohidratos y la gente tiene exceso de grasa porque los carbohidratos se convierten en grasa. El cerdo por ejemplo, el cerdo es vegetariano, el cerdo no come grasa, sin embargo el cerdo se llena de grasa pues porque come carbohidratos, come maíz, come harina, come grano y eso es lo que come el cerdo y eso es lo que le saca la grasa, eso es lo que le crea la grasa. Así que ahí está la prueba científica, es el estudio más importante que se ha hecho con 135 mil personas, 18 países, se decidió a estas personas por 7 años y se vio que efectivamente mientras más carbohidratos usted consume, más le suba la glucosa, más le destroza el azúcar y más mortandad va a haber. Mientras más grasa usted coma, obviamente mirando con cuidado que si usted tiene un sistema nervioso excitado no se va a esmandar excesivamente con la grasa, porque todos esos factores son los que le enseño con el metabolismo. De todas maneras, eso es bueno que usted lo sepa porque la verdad siempre triunfa.